El trágico accidente se registró pasadas las 9 de la noche y la persona que falleció ya fue identificada por las autoridades, mientras que el otro individuo involucrado en el hecho se pudo constatar que conducía bajo los efectos del alcohol. Se presentó un accidente en el barrio El Boston, en la transversal con 48 con diagonal 62, aproximadamente a las 9 y media de la noche, donde dos conductores de motocicleta sufrieron un accidente y quedando en el lugar uno de ellos tendido en el pavimento y cuando llegan las unidades de bomberos se percatan que había muerto. El absciso correspondía al nombre de Gerardo Torres Flores y quien conducía el vehículo de placas BPJ-99A se accidentó contra el vehículo de placas GCC-23D, quien lo conducía el señor Pedro Manuel Vázquez Navarro. El comandante de Tránsito y Transporte además se mostró preocupado ya que de nuevo el consumo de vidas embriagantes se ve involucrado en un accidente en el que pierde la vida una persona. Es muy lamentable teniendo en cuenta que hay muchas campañas tanto a nivel nacional como a nivel local donde les pedimos al favor a los ciudadanos que lo piensen antes de ingerir licor y conducir un vehículo, donde también le estamos haciendo un llamado de atención a los familiares, a los amigos, a aquellas personas que de pronto expenden este tipo de bebidas, que si ven a un ciudadano que de pronto está bajo la influencia del alcohol y va a conducir un vehículo, que por favor no lo dejen conducir, quiten la llave, miren qué acción pueden hacer porque de igual manera piensen que este ciudadano sale, ocasiona un accidente y que puede accidentarse o esa persona que es nuestro amigo, nuestro familiar o puede accidentar a un familiar de los que estamos presentes en este sitio. La persona de 48 años que perdió la vida fue llevada a medicina legal para realizar las investigaciones pertinentes y luego de la misma será entregada a su familia para que le den cristiana sepultura.